Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo, y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mi detenida. Te doy una canción, si abro una puerta, y de las sombras eres tú, te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz, te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor, y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere, no me va a perdonar que me distraiga, creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen, ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso, sobre mi derecho a hablar, te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar, te doy una canción y digo patriar, y sigo hablando para ti, te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.